Durante los meses de octubre y noviembre se han celebrado días internacionales sobre enfermedades o afecciones relacionadas con el sexo femenino. Uno de ellos fue el 18 de octubre, el Día Mundial de la Menopausia, que a pesar de ser ya conocida, es el cese definitivo de la menstruación tras 12 meses de ausencia. Un día que sirve para visibilizar un proceso de la vida de la mujer que hasta hace bien poco se consideraba una enfermedad. Cada vez se va buscando un aumento de la satisfacción y de la calidad de vida. Se ve que los profesionales son un aumento del interés por esta población, porque no hay que desahuciar a las mujeres solamente por llegar a esta etapa, sino que hay que incluso potenciar, aumentar su autoestima, que en esta etapa la tienen bastante bajita, y ayudarlas en todo su camino, tanto en los síntomas físicos como psicoafectivos. Síntomas vasomotores como sofocos, sudoraciones excesivas, sequedad vaginal y atrofia urogenital advierten de su llegada, y entre las consecuencias más graves de esta menorrea natural están las de índole esquelético, como la osteoporosis o cardiovasculares. Enfermería está preparada para su atención. Intentamos potenciar que estas mujeres que están ahora en esa etapa más de riesgo generen unos estilos de vida diferentes a sus otros ciclos vitales, como el aumento de calcio en la dieta, el aumento de la actividad física, el aumento de fibra, distender las grasas en la dieta y un aporte calórico adecuado. Cristina hace mención al programa que desde la Consellería de Sanidad se pone a disposición de la mujer que ha cruzado los 40 años, un programa de atención en el que trabaja un equipo multidisciplinar en el cual participa de manera muy activa la enfermería. Considero que son importantes su figura porque determina la detección precoz de síntomas, se puede hacer una derivación y unos programas específicos con la mujer menopáusica, incluirla en educación hacia la salud colectiva, educación hacia la salud individual y darle unos cuidados de calidad. La menopausia ha sido y sigue siendo motivo de burla para muchos, y enfermería tiene la fórmula para acabar con estos chascarrillos. Pues sobre todo la educación a la salud, danos a conocer en las prensas, en las redes sociales, como que eso es lo normal, que hay que también entender a las mujeres que están en este proceso y concienciarnos de que es algo que a todas nos puede pasar, nos va a llegar antes o después, y no hacer tabús de algo tan banal, como decir, bueno, pues ya no vale. Ha cambiado también, es importante saber que el rol de las mujeres en esta etapa pueden cambiar, han pasado de ser cuidadoras a en un futuro pueden ser ellas las que son las cuidadas. Cambian el rol de madre a abuela, más independiente a dependiente, pero esto no significa que tengan que llevar una vida ni más, ni peor, ni nada, sino que es una etapa más que hay que adaptar todos los cuidados y todos los estilos. Cada mujer vive un proceso diferente, con síntomas diferentes y duración diferentes. Trabajar la empatía, la normalidad y la seguridad en ellas mismas son las claves con las que las matronas tratan a las pacientes para que su adaptación a una nueva fase vital se produzca dentro de un constante bienestar.